Fanáticos de la cultura pop y los superhéroes, sean bienvenidos a un nuevo resumen semanal de noticias. Como saben, aquí en este resumen recopilamos la información día por día y después lo juntamos todos para hacer un gran video que sale el día domingo. Pero sin más explicación, partamos con la información del día lunes. La actriz Kristen Ritter, que protagoniza la serie de Jessica Jones, ha hablado sobre la tercera temporada de esta serie, diciendo que la producción comenzará muy pronto. También habló acerca de la relación que tiene con la actriz que interpreta al personaje de Trich Walker, diciendo que ella siempre se apoya en la relación que tienen sus personajes para poder continuar una escena. Ahora, la situación va a ser mucho más complicada para ella a nivel personal y a nivel de actuación, ya que las relaciones entre ambos personajes no terminaron muy bien tras la segunda temporada. Kevin Conroy, el actor que presta su voz para las interpretaciones de Batman, tanto en versiones animadas como en versiones de videojuegos, ha hablado acerca de la mítica serie de 1992 de Batman, que a esta altura ya es todo un ícono clásico dentro de los fanáticos de este personaje. Él ha dicho que la serie acabó no por falta de ranking o que los fanáticos dejaran de interesarles, sino más bien por falta de ideas. Él dijo que los creativos y grandes mentes detrás de esta serie no quisieron seguir la historia por falta de ideas, no querían contar historias simplemente por contarlas y no querían hacer algo ridículo, no querían perder el gran nivel que estaban trabajando en la serie, así que por eso finalmente decidieron darle fin a la serie de Batman, la serie animada. ¿A ustedes qué les parece esta decisión? En lo personal creo que fue acertado, porque eso hubiera manchado un poco la serie que, como dije a esta altura, es clásica y de culto. Letita Wright le gustaría interpretar a Pantera Negra en el universo cinematográfico de Marvel. Así es, la actriz que interpreta a Judy dentro del universo cinematográfico de Marvel ha señalado que le gustaría ponerse el manto de Pantera Negra y puede que quepa la posibilidad, ya que en los cómics ha pasado que la hermana de T'Challa ha tenido el manto de Pantera Negra, así que es una posibilidad a futuro dentro del universo cinematográfico de Marvel. No hay que descartar la idea de todo, sobre todo teniendo el final que tuvimos en Avengers Infinity War, aunque tampoco se descarta el regreso de T'Challa al universo cinematográfico de Marvel. Pero no fue lo único que dijo la actriz, y seguramente estas palabras no le gustaron mucho a los directivos de Marvel, ya que le consultaron acerca de las grabaciones de Avengers 4, y que fue lo que más le gustó y una de las cosas que dijo fue que le gustó compartir con el actor Chris Pratt. Todos recordarán que el actor Chris Pratt interpreta a Star-Lord dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ella señaló que es una gran persona y que le agradó mucho trabajar con él. Así que es posible, dado las circunstancias y el contexto en el cual le consultaron, que veamos a Chris Pratt de regreso interpretando a Star-Lord dentro de Avengers 4. Y por fin Marvel Comics revela uno de los nuevos miembros del nuevo equipo de Arma X. Luego de mostrar una misteriosa portada donde las siluetas de los personajes están en negro, por fin se revela el primero de esos personajes, y es ni nada más ni nada menos que Dientes de Sable o Cybertooth, como quieran llamarlo para aquellos que les gusta más un poco apegarse a los nombres originales. Por fin tenemos la aparición de unos primeros miembros. Aún así no es del todo sorprendente esta información, ya que desde el número 20 del cómic, bien digo, de Arma X, ya sabíamos que Dientes de Sable iba a ser el nuevo líder de esta agrupación. Recordemos también que este cómic se está comenzando a introducirse en la iniciativa Fresh Star, un nuevo comienzo para Marvel, uno de los tantos reinicios que ha tenido dentro de las viñetas. Y por fin llegan los primeros detalles de la serie de La Cosa del Pantano, que se va a transmitir por el servicio de streaming DC Universe. Llegan unos detalles acerca de los protagonistas Alec Holland y A.B. Arcane, los cuales se parecen mucho a la descripción o lo que conocemos, bien digo, nosotros, de estos personajes en los cómics y así puede ser que nosotros veamos en dicha serie una relación amorosa entre ambos personajes. Y este día martes lo comenzamos con lo que podría ser la gran noticia de la semana en cuanto a Cultura Pop se refiere, ya que se ha confirmado que Jamie Foxx va a protagonizar la próxima cinta de Spawn que es escrita y dirigida por el creador del personaje, Todd Barfaldain. Después de mucho tiempo, bueno, no es la primera vez que se escucha a Jamie Foxx relacionado con el proyecto de Spawn, pero siempre eran rumores o dichos de alguno de los dos implicados, estamos hablando del director o del propio actor. Bueno, hoy martes se ha confirmado finalmente que Jamie Foxx va a tomar el manto de Al Simmons, quien es el hombre bajo la máscara o el hombre que era antes de convertirse en Spawn. Así que hay que estar atentos a esta incorporación en que ya se suma a la película de Spawn y que posiblemente escucharemos más nombres de aquí en adelante. Y otra noticia impactante que salió este día martes es que Audion Lincoln y Lauren Cohen van a dejar la serie de Walking Dead. Así es, en el caso de la actriz va a aparecer en los primeros seis episodios, de un total de ocho que hay confirmados hasta ahora. En los capítulos siguientes no se sabe qué va a pasar con la actriz y tampoco se sabe si continuará dentro de la serie por parte de Andrew Lincoln, quien interpreta a Rick dentro de la serie y quien es el protagonista va a dejar definitivamente la serie de Walking Dead. Se dice que le ofrecieron mucho dinero para que pudiera seguir al mando o siendo la cabeza de este proyecto televisivo, pero finalmente el actor ha decidido alejarse de las series para tener otros proyectos profesionales. Y es así como la producción ha tomado al actor que interpreta a Daryl para ponerlo en el rol protagónico. Aún eso último es un rumor y se está trabajando en ello, así que no hay nada confirmado. Lamentablemente estos protagonistas se van a alejar de la serie Walking Dead. Y a pesar de que ya concluyó hace tiempo las grabaciones de la segunda temporada de Iron Fist, tenemos imágenes filtradas del set de grabación de esta serie. En las imágenes vemos a Colin Wynn y a Finn Jones enfrentándose a Davos, uno de los personajes enemigos que vimos en la primera temporada de Iron Fist y que seguramente, y que por las imágenes, regresa en esta segunda temporada. Aún no hay fecha de estreno, pero sabemos que se va a estrenar en la plataforma de Netflix. Y el actor Evan Peters avanza que veremos a un Quicksilver muy diferente dentro de la próxima película de los X-Men titulada Dark Phoenix. Y es que el propio actor ha dicho que veremos a un Quicksilver mucho más maduro. Ya no está tan desorientado ni tan loco como lo vimos en las primeras entregas. Ahora está más enfocado a trabajar y cooperar junto con los hombres X. La directora Prince Vitewar ha adelantado que no se comenzará a trabajar directamente en la película de Silver y Black si es que no hay un guión finalizado. Así es, la misma directora ha señalado que se está trabajando en el guión y argumento de la película. Y una vez esté bien cerrado ese tema, una vez ya tengan el guión definido y de que va a tratar la película, ahí van a comenzar la producción en pleno donde obviamente van a comenzar con las búsquedas de las actrices protagonistas y posteriormente al inicio de producción y grabación. Y este martes también se liberó lo que sería la vestimenta del equipo de producción de la película de Avengers 4. Que es lo interesante de esto, es que por fin podemos ver el logo o un logo extra oficial de la película de Avengers 4. Lo interesante de esto es que no hay título o subtítulo para esta película, solamente podemos ver como Avengers 4, junto con los años con los cuales se ha producido o se ha grabado dicha película. Así que esto nos da a entender que ni siquiera el equipo de producción conoce el nombre definitivo de la cuarta película de Los Vengadores. Y este martes ha salido el primer teaser trailer del nuevo videojuego de Lego centrado en personajes de DC. El videojuego se va a llamar Lego DC Villanos. Así es, este videojuego va a estar protagonizado por los villanos de DC Comics y en el teaser trailer podemos ver una estatua de Superman pintada con los colores del Joker. Este juego se ve bastante interesante y el día miércoles se anuncia el primer trailer. Y este día miércoles lo comenzamos con la publicación de la portada de una nueva edición de la revista Empire, la cual está dedicada a Superman, específicamente al aniversario número 80 de este personaje. También se dijo que en la revista, aquellos que la adquieran van a tener un póster exclusivo que se encuentra en el interior, obviamente dedicado al aniversario 80 de Superman. Ante las múltiples consultas de sus fanáticos, Dave Bautista, el actor encargado de interpretar a Drax dentro del universo cinematográfico de Marvel, les ha respondido a todos ellos señalando que no se preocupen. Las consultas serán acerca de su participación y su futuro tras los eventos que vimos en Avengers Infinity War. Como decía, él respondió a todos los fanáticos que no se preocupen porque muy pronto lo verán dentro de Avengers 4 y en la próxima película de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Así que el personaje de Drax ya está confirmado para la cuarta película vengadora. Y tal cual se adelantaba la jornada el día martes, este miércoles ha salido el primer trailer del nuevo videojuego de Lego titulado Lego DC Super Villanos. También se nos reveló algo de la trama en la cual la Liga de la Justicia desaparece y una nueva liga aparece de otra dimensión. Es ahí donde los villanos nos toman el control de todas las ciudades causando el caos en el mundo de DC Comics, de Lego DC Comics, bien digo. El jugador va a tener la posibilidad de crear su propio villano con todas las características que se le van a presentar y a medida que va avanzando en misiones va a tener la opción de participar junto con otros villanos clásicos de DC Comics. Y entrando en las series de televisión tenemos nuevas imágenes filtradas desde el set de grabación de la segunda temporada de Punisher. Por fin podemos ver en mayor detalle a Billy Russo, quien recordemos en la primera temporada de Punisher quedó bastante mal herido y obviamente desfigurando su rostro tal cual en los cómics. Bueno, aquí lo podemos ver por fin en más detalles, obviamente en una secuencia de acción que involucra también a Frank Castle. Y el reportero de Variety, Justin Kroll, ha hablado a través de Twitter señalando quién podría ser el antagonista de la película de Batman. Según el reportero, el principal candidato para ser el rival del Señor de la Noche en su película individual sería el pingüino. Así es. Este ya estaría casi confirmado como antagonista de la película. Eso sí, no descarta la posibilidad de que Matt Reeves pueda intervenir nuevamente en las decisiones que se tomen acerca de las decisiones creativas, estamos hablando, acerca de quién podría llegar a ser el antagonista de la película y si finalmente Matt Reeves lo decide, descartar completamente al pingüino. En el caso de ser así, el pingüino aparecería como antagonista en otra cinta y esta podría ser Beards of Prey. Y en el mundo de los videojuegos, Pokémon regresa a las consolas. Así es. Este miércoles Nintendo ha anunciado el lanzamiento de Let's Go Pikachu y también Let's Go Eevee, los dos protagonistas, los dos Pokémon protagonistas de esta nueva entrega, la cual la vamos a poder disfrutar en la consola de Nintendo Switch. Dentro de las principales características es que puede interactuar con múltiples dispositivos, puede interactuar directamente con el videojuego para móviles de Pokémon GO, donde podemos traspasar Pokémones de un lado a otro. Además también salió un aparato que es una Pokébola con la cual también vamos a poder atrapar Pokémon y Bethesda Game Studios ha anunciado el nuevo videojuego de Fallout 76. No teníamos muchos detalles acerca de eso, excepto una descripción que se vio en el videojuego Fallout 3, que también salía el Refugio 76. Pero ahora llega este nuevo videojuego con dicho título Fallout 76. No hay muchos detalles y el trailer que presentaron tampoco revela mucho, pero sí se aclaró que en el próximo E3 del 2018 vamos a tener muchos más detalles de esta nueva entrega de Fallout. Y luego de las filtraciones que hizo Walmart a SEGA no le quedó más que confirmar el lanzamiento de un nuevo videojuego protagonizado por Sonic. Y esta oportunidad se llama Team Sonic Racing, en la cual veremos al clásico erizo azul, emblema de la casa de SEGA, compitiendo en vehículos contra todos sus clásicos personajes. Y finalmente Netflix se queda con la adaptación televisiva de Locke and K. Así lo han informado este día miércoles, ya que la plataforma de streaming Hulu ha descartado completamente la adaptación de este cómics a la pantalla y que obviamente vaya a ser transmitida por su plataforma. Eso sí, Netflix al momento de tomar el proyecto de Locke and K como serie de televisión ha descartado completamente el piloto que ya se había desarrollado y que se había presentado a Hulu. Obviamente van a ser un nuevo piloto para poder presentarlo en Netflix y luego desarrollar la serie completa y que envuelve en el argumento, para desarrollar el argumento bien digo, de la serie es el guionista original del cómics, Joel Hill. Así que tendremos una adaptación algo mejor y no sabemos, bueno no sabemos mucho porque como dijimos fue descartado el piloto anterior, pero puede que haya mucho más trabajo dentro de esta adaptación que pueda realizar Netflix. Y este día jueves, muy frío, por lo que se pueden dar cuenta en la convención Heroes and Villains FanFest celebrado en Londres, el actor Stephen Amell ha comentado que ya conoce el argumento del próximo crossover de las series que se desarrollan por la cadena CW y también conocido dentro del árbol verso. Lamentablemente el actor no dio más detalles porque, según las declaraciones que dio, tiene que mantener el silencio para que no le llegue un reto por parte de la cadena televisiva. Y el afamado dibujante de cómics Stuart y Monet ha declarado que se retira del mundo de las viñetas de su trabajo, por lo menos por el momento. Ha sido declarado luego de señalar de que se tomará un tiempo luego de que finalizara su contrato de exclusividad con Marvel. En dicha casa editorial trabajó en varios títulos y fue muy querido por los fanáticos por el increíble dibujo que realizaba. Y en el último cómic de Love Young, un personaje de Marvel, aparecen los personajes de DC Comics, Superman y Wonder Woman, o por lo menos así lo entendemos. Y es que este personaje, Love Young, estaba convirtiendo contra Annie y Luz y en su batalla iba saltando en varios universos por explicarlo de manera simple. Y en uno de ellos saltan a un universo donde se ven que dos seres lo reciben. Se ven solamente las botas y una capa roja y también otras botas rojas con las piernas descubiertas que se nota que es una silueta femenina. Ambos le dicen que se vayan del lugar, pero si vemos la imagen claramente son las siluetas de Superman y Wonder Woman. Así que un buen cameo por parte de estos personajes dentro de un cómic de Marvel. Y gracias a un merchandising infiltrado tenemos el título del nuevo juego de la saga de Assassin's Creed. Este nuevo juego se va a titular Assassin's Creed Odyssey y va a estar ambientado en la Grecia antigua. Como podemos ver por este merchandising infiltrado, se va a parecer mucho a la vestimenta que nosotros vimos de algunos personajes de 300. Aún no hay nada 100% confirmado, de hecho la desarrolladora del videojuego Ubisoft iba a mostrar este juego en la próxima E3 que se va a desarrollar en junio, pero gracias a este merchandising infiltrado por lo menos ya tenemos el nombre del próximo juego de Assassin's Creed. Y ya ha comenzado la secuela de la popular cinta Top Gun que se estrenó en el año 1986 y ha sido el propio protagonista Tom Cruise quien ha revelado esto al poner una foto en su plataforma de Twitter donde simplemente pone un hashtag de Daiwan día 1. Eso significa que ya ha comenzado oficialmente la producción de la secuela de Top Gun. Hace muy poco conocimos el título de la tercera entrega de las películas de cómo entrenar a tu dragón y hoy jueves no ha llegado el primer póster oficial de dicha película. En ella podemos ver al protagonista Hippo acompañando a su leal dragón Chimuelo y encontrándose de frente con un dragón blanco que es exactamente igual a Chimuelo. Esto nos viene a indicar más o menos de qué irá a la trama. Aún así queda mucho por conocer de cómo va a ser la película de cómo entrenar a tu dragón. Y el día viernes comenzamos las informaciones con las declaraciones de James Gunn. Bueno, no son declaraciones propiamente tal sino que es la respuesta que le dio a un fanático en Twitter. Recordemos que este director que es conocido por dirigir ambas películas de los guardianes de la galaxia es bastante activo en las redes sociales y le gusta contestar y responder e interactuar con los fanáticos de sus películas. En esta oportunidad le preguntaron si él estaría dispuesto a dirigir una película de DC Comics. Su respuesta fue bastante directa. Él ya ha estado en conversaciones para poder dirigir alguna película de DC Comics. No aclaró cuál y él obviamente se dedicó a decir que quizás en un futuro lo podremos observar en su película obviamente de DC Comics. Pero no hay nada cerrado. Marvel Studios no estará presente en la San Diego Comic Con de este año. Aún así eso no quiere decir que Marvel se va a quedar fuera de esta convención de cómics y cultura pop que puede llegar a ser la más grande del mundo. Y es por ello que han revelado un póster en conmemoración de los 10 años de Marvel Studios. Lo cual se ve realmente excelente. Este póster obviamente va a estar disponible a la venta en una partida limitada. Así que a aquellos que quieran hacerse y pueden hacerse también con este póster vayan por él. Y este día viernes Zack Snyder a través de la red social Vero que al parecer es su red social favorita declaró que aún está vinculado con el universo de DC Comics en el cine específicamente en la película de Wonder Woman 2. Él fue productor en la primera cinta de Wonder Woman y repite su papel en la segunda parte de la película de la amazona de DC Comics. No ha entrado en más detalles pero esto significa que tendremos a Zack Snyder por lo menos por un tiempo más vinculado a DC Films. Y Evan Peters, actor encargado de interpretar a Quicksilver dentro del universo de los mutantes que maneja Fox ha vuelto a hablar acerca de la película de X-Men Dark Phoenix. Y ha declarado que esta película es mucho más oscura que la anterior película a la cual él participó que era X-Men Apocalipsis. De hecho su tono se parece más a X-Men Primera Generación ya que no es tan alegre sino que más bien un poco más lúgubre en su desarrollo ya que es un drama. Un drama que tiene de protagonista a Jim Rain y su constante lucha con el Fénix. Y recordarán que hace un par de días la directora de Silver and Black declaró que no iban a continuar a menos que terminaran el guión de esta película. Bueno, se ha confirmado que Sony ha sacado del calendario esta película para el próximo año. La película de Silver and Black estaba pronosticada que se estrenara durante febrero del 2019. Pero ha sido sacada del calendario por parte de Sony y esto viene a recalcar las palabras de la directora que señalaba que hasta que no tengan un guión 100% definido y 100% desarrollado no van a seguir con la producción de esta película. Así que hasta que no haya guión no veremos la película de Silver and Black. Hace un tiempo atrás Hasbro compró la franquicia de los Power Rangers a Saban. Esto significaba que desembolsaron un total de 552 millones de dólares para poder tener esta franquicia. Bueno, este día viene y nos enteramos que qué van a hacer con esta franquicia. Y no solo se van a dedicar a hacer juguetes, que es lo principal que hace Hasbro, es una empresa de juguetes, sino que se van a dedicar a explotar esta franquicia en la gran pantalla. Eso significa que veremos más películas de los Power Rangers en un corto periodo de tiempo. Eso sí, no se aclaró si va a ser una continuación de la película que se estrenó anteriormente o van a reiniciar esta franquicia en el cine. Lo interesante y lo bueno para los fanáticos de estos héroes o superhéroes, como quieran llamarlo, es que van a tener más películas de los Power Rangers. Y recordarán que el día jueves se filtró parte del merchandising del próximo juego de Assassin's Creed que ha confirmado su nombre. Ahí conocíamos que el nombre del próximo juego de la saga de Assassin's Creed sería Odyssey. Bueno, este día, viernes, Ubisoft ha hablado y ha confirmado que efectivamente el próximo o la próxima entrega, bien digo, del juego de Assassin's Creed va a ser Assassin's Creed Odyssey. Lo interesante es que entregaron también detalles acerca del juego. Aquí tendremos dos protagonistas, los cuales van a desarrollar su historia en paralelo, un hombre y una mujer. Y si quieres conocer la totalidad de la historia, vas a tener que jugar con ambos personajes. En ningún momento aclararon si estas historias se iban a cruzar, pero dado las declaraciones anteriores, eso significa que no, así que tendremos muchas horas de juego. También explicaron que estos personajes van a poder interactuar con otros y tener relaciones con otros, ya sea con personajes del sexo opuesto o del mismo sexo. También aclararon la fecha de que se va a desarrollar, bien digo, la historia de Assassin's Creed Odyssey. Se va a desarrollar 340 años antes del nacimiento de Cristo o 340 años antes de Cristo y va a tener como protagonista a un descendiente de Leónidas. También se va a desarrollar en plena guerra de los griegos contra los romanos cuando estos últimos estaban intentando, bien digo, de invadir su territorio. Y básicamente la lucha se va a centrar por quien de las dos facciones va a tener finalmente el fruto de Leónidas. Y comenzamos este día sábado con información referente a la serie de Luke Cage. Y es que quedan alrededor de tres semanas para que comience su segunda temporada por Netflix y se ha revelado que va a haber un personaje invitado en la serie. Obviamente este show televisivo se va a centrar en Luke Cage ya que él es el protagonista, pero como dijimos va a haber un personaje importante invitado y él es Iron Fist. Según el showrunner de la serie ha asegurado que quieren explotar la relación entre ambos, tal cual se ve en la serie de Héroes de Alquiler, Héroes de Alquiler, el cómic. Y hablando con Square, el actor Crimson Headsworth, que lo conocemos por interpretar a Thor en el universo cinematográfico de Marvel, ha asegurado que a aquellos que les impactó a Avengers Infinity War se van a tener que preparar ya que Avengers 4 va a ser mucho más impactante. Las declaraciones señalan que incluso a él le sorprendió todo lo que leyó del guión de Avengers 4. Él tuvo la posibilidad de leer ambos guiones completos y se sorprendió mucho con Infinity War, pero se sorprendió mucho más con Avengers 4. Así que nosotros los fanáticos tenemos que estar atentos a lo que lleguemos a ver en dicha película. El actor Jeff Goldberg, encargado de interpretar al gran maestro dentro del universo cinematográfico de Marvel, ha dejado caer la posibilidad de que lo podríamos llegar a ver dentro de la película de Avengers 4. Él no ha sido muy claro en todo esto, pero si es que lo llegamos a ver, tal vez sea con su hermano el coleccionista interpretado por Benicio del Toro. Pero, ¿cómo existe esta posibilidad? Bueno, él también ha asegurado que los grandes poderes que tiene el gran maestro le permiten hacer cualquier cosa y Kevin Feige junto con los otros productores son bastante imaginativos. Como dijimos, no ha dejado del todo claro. Si efectivamente lo veremos en Avengers 4, pero todo lo que dijo el actor nos da para pensar que también lo veremos en la cuarta película Vengadora. Este día sábado tuvimos muchos rumores respecto a la película de Beards of Prey, que sería uno de los proyectos que está desarrollando DC Films junto con Warner. Estos rumores provienen del sitio Omega Underground. El primero de ellos habla de la aparición de la cazadora dentro de esta película. Ella haría equipo, según los rumores, junto con Batgirl y Harley Quinn dentro de esta película. No entraron más rumores y tampoco dijeron si estaba abierto el proceso de casting para escoger a una actriz. Más tarde, dentro de este mismo día, Sao también se dijo que Canario Negro era otro personaje que estaba considerado para aparecer en la película de Beards of Prey. Ahí sumaríamos ya a otro personaje más, junto a Batgirl y Harley Quinn, que serían las ya confirmadas dentro de este proyecto, sumado a la cazadora, la otro personaje rumoreada y posteriormente Canario Negro. No sabemos si efectivamente las cuatro van a ser equipo o si las tres heroínas se van a tener que enfrentar a Harley Quinn. Como dijimos, todo esto es en el ámbito de rumores que salieron de la página Omega Underground. El productor ejecutivo, Noam Howley, ha confirmado que la serie de Legión se extiende por una tercera temporada. Solamente quedan un par de capítulos para que finalice esta serie y el mismo Showrunner, el productor ejecutivo de la serie, ha confirmado que la serie de Legión se renueva para una nueva temporada, la cual va a ser emitida dentro del próximo año. Y él ha formado guionista de cómics y productor de cine, Geoff Jones, ha puesto una imagen en sus redes sociales que estaría confirmando la época en la cual se va a desarrollar la secuela de la película de Wonder Woman. La imagen en cuestión no revela mucho, pero son dos letras, dos doble B más el número 84, lo que confirmaría que la secuela de Wonder Woman se va a desarrollar en la década de los 80. No hay más detalles al respecto, pero esto ya estaría confirmando un rumor que se viene corriendo de hace mucho tiempo. Y este domingo tenemos información sobre Star Lee, ya que últimamente se ha visto envuelto en varias cosas bastante extrañas. Bueno, aquí no es la excepción y es que dos hombres armados entraron a su casa y según estos hombres armados habrían entrado a la casa de Star Lee porque el escritor de cómics les debía dinero. Sí, así es. Según las fuentes y según la información que se ha revelado hoy domingo de alguna situación que pasó el pasado viernes, es que un sujeto el día anterior a estos hechos habría ocurrido o concurrido, bien digo, a la casa de Star Lee porque, como dijimos, el escritor les debía dinero. La situación quedó ahí, no se supo más y al día siguiente este mismo sujeto que había ido el día previo llegó con otro sujeto y ambos se pusieron a discutir con Star Lee. La cosa se habría ido un poco de las manos, recordemos que Star Lee tiene 95 años de edad, así que es medio confuso esta situación y posteriormente estos sujetos se habrían sacado unas armas de fuego. Los vecinos que fueron testigos de esta situación llamaron a la policía, la cual acudió inmediatamente al lugar en su residencia en Hollywood Hills. Es ahí donde la policía llegó y estuvo a punto de enfrentarse con estos dos hombres armados, de hecho llegaron unidades en helicóptero y posteriormente estos sujetos fueron arrestados por la policía. Por el momento no hay más detalles pero es curiosa esta situación que ha pasado con Star Lee y esperemos que no le ocurran más de estas malas noticias que nos hemos enterado últimamente. Julian Dellinson se une al reparto de Godzilla vs King Kong. Así es, el actor que nosotros conocimos en la película de Deadpool, por ser entre comillas el villano de la película, se une al reparto de esta película que se estrena el año 2020. Recordemos que esta película pertenece a un universo de monstruos que está desarrollando Warner y Legendary Pictures. También hay que recordar que está en producción Godzilla, el rey de los monstruos. Unas horas antes de que el videojuego Fallout 76 fuera oficialmente anunciado por Bethesda, un usuario en Reddit filtró toda la información misma, información que supimos acerca de este videojuego. Bueno, ese mismo usuario ha dicho que Rocksteady está desarrollando un videojuego de Superman. Hace mucho tiempo que se viene rumoreando de que Rocksteady estaría desarrollando un nuevo videojuego en alguno de los personajes de DC Comics. Este usuario vendría a confirmar que efectivamente el videojuego que están desarrollando es un videojuego de Superman. En todo caso, también advierte que la situación puede cambiar en cualquier momento. O sea, básicamente se está lavando las manos. Sí lo confirmo, pero si no resulta, también lo dije que no iba a resultar. Bueno amigos, estas fueron las informaciones más importantes de la semana. Ya saben, si les gustó un like bien grande, ya que eso ayuda mucho al canal. Y si no les gustó también un dislike, es bienvenido. Todos aquellos que quieran comentar algo acerca de las noticias que vimos en este video o quiera comentar algo más o también hay un hate por ahí, puede dejar todo lo que quiera en la abajo, aquí abajo, yo digo, en la caja de los comentarios. Si son nuevos, ahí. Suscríbanse a mi canal de todo un poco en cómics para ver más videos así. Y no olviden activar las campanitas de notificaciones para que YouTube, por favor, alguna vez les avise que subo un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Copec y nos encontramos en un nuevo resumen semanal de noticias.